¿Qué tal? ¿Cómo están? Están lunes 16 de septiembre, comenzamos una nueva semana a través del portal Ganadero, por supuesto, junto a Ganaderos de Ceres y Al Límite Producciones y vamos a repasar todo lo que tiene esta semana. Va a arrancar la jornada mañana, martes 17 de septiembre, desde las 13 y 30 horas, con este rebate en Abasto Invernada, en Tostado. 800 vacunos, 350 en Abasto y 450 vacunos en Invernada, entonces, Tostado mañana, comienza la semana desde las 13 y 30 horas. El día miércoles, el vigésimo tercer remate anual, en lo que tiene que ver para Ceres, en la provincia de Santa Fe, por supuesto, de reproductores machos y hembras. En Bradford, Brangus y Braman, 150 cabezas de reproductores en machos y hembras, entonces, Tostado en Ceres, el próximo miércoles 18 de septiembre. Habrá actividad en Suardi, el jueves 19 desde las 10 de la mañana, para Abasto Invernada. Allí están los números de donde se pueden anotar la consignación, por supuesto. También el jueves 19 en Malbrán, remate de Abasto Invernada. Lo mismo con los números telefónicos para anotar consignación. Y cerramos para el viernes, que habrá en Vera, también remate de Abasto Invernada, con los números que allí usted puede ver para la consignación. Mucha actividad, entonces, de la semana que tendremos junto a Ganaderos de Ceres y lo estaremos reflejando aquí en el Portal Ganadero. Muchas gracias. Gracias.